Lo que les voy a contar, tal vez ustedes no crean Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar ¡Levántense! ¡Levántense! Porque ahora llegó el Grupo Grupo Caravana Ritmo Lo que les voy a contar, tal vez ustedes no crean Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar Yo tenía un amor, era tan terno y bonito Pero un día murió, y me quedé muy solito Me quedé solito mi amor, muy solito Y lloré, sufrí en la vida, porque te he amado, te he amado ¿Cómo? Sufriré, sufriré, porque ya no estás Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ya no estás Lloraré, 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 Dios me escuchará A ver las palmitas arriba, Chile, eso es Con todo el swing que te trae El Grupo Caravana, como dice Ritmo Lo que les voy a contar, tal vez ustedes no crean Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar Yo tenía un amor, era tan tierno y bonito Pero un día murió, y me quedé muy solito Y llora, guitarra, llora Por ese amor que no supo responderme ¡Epa! Es la cumbia romántica de Caravana No lo digas Sufriré, sufriré, porque ya no estás Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ya no estás Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ya no estás Lloraré, 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 Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ya no estás Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, lloraré, 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 Dios me escuchará